Equipo Alpha Liquida al equipo enemigo Todos los enemigos han sido eliminados Tu equipo lleva a la delantera No, 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 no Aguardian abatido. Equipo enemigo eliminado. Tu equipo lleva la delantera. ¡Dos por uno! ¡Tres oponentes derribados! Todos los enemigos han sido eliminados. Llega munición pesada. Tienes 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 munición pesada. Guardián abatido. Solo quedas tú en pie. No he visto una lucha así desde la grieta del crepúsculo. ¡Diez segundos! ¡Haced un último esfuerzo! Tu equipo ha sido eliminado. Que tengas más suerte la próxima vez. Tu equipo lleva la delantera. ¡No communities! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Equipo enemigo eliminado. Ponto decisivo. ¡Acabad con ellos! ¡Bien abatido! ¡Bien abatido! Tu equipo ha sido eliminado. Estáis en el punto decisivo. ¡Acabad con esto! ¡Bien abatido! Eliminación es una pena. Este es el punto de partido. Eliminación es una pena. Tu equipo ha sido eliminado. Que tengas más suerte la próxima vez. Punto decisivo. Cualquiera puede ganar. Un blanco en Aníbal. No ha sido reanimado. 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 No ha sido reanimado.